En Michoacán volvió a vivirse un fin de semana violento, luego de que presuntos narcotraficantes atacaran el sábado subestaciones de energía y estaciones de gasolina. Y el domingo, en el municipio de Apatzingán, se enfrentaron con miembros de las llamadas autodefensas que operan en esta zona. Esto dejó un saldo de cinco personas muertas. El vocero de seguridad de la Secretaría de Gobernación, Eduardo Sánchez, señaló que ya está normalizado en Michoacán el servicio de energía eléctrica en las poblaciones afectadas. Sánchez dijo también que dos personas, presuntamente delincuentes, murieron en un enfrentamiento con fuerzas del ejército y en un operativo aparte la Policía Federal logró la detención de tres personas. Las discusiones sobre el tema de cargas impositivas han ocasionado fuertes discusiones entre legisladores de la oposición y el coordinador de la bancada panista en el Senado, José Luis Preciado, descartó que pueda alcanzarse un acuerdo con senadores del Partido de la Revolución Democrática de la izquierda para apoyar la reforma fiscal a la que califican como lesiva para las clases trabajadores. Preciado acusó al PRD de comprometerse con el PRI para la aprobación de esta reforma fiscal. Por esa razón, el grupo parlamentario del PAN, hoy que tuvimos la reunión, ya dejamos en claro, no vamos a ninguna negociación con el PRD porque es una posición maniquea, en la cual solamente le está hablando a las galerías y no necesariamente está comprometido a que bajemos impuestos. No vamos a votar en contra el día de hoy. Senadores del PRI y del PRD negaron las acusaciones del panista que señaló que su partido contemplaba la aplicación gradual de la homologación del IVA en todo el país, una de las medidas que ya ha causado más controversia entre los estados de la frontera. Preciado señaló que el PRD buscó condicionar su apoyo en temas hacendarios a cambio del soporte del PAN para frenar la reforma energética del gobierno federal. Por ahora, continúa la discusión de las reformas en materia impositiva que contempla el incremento del impuesto sobre la renta hasta un máximo de 35%, así como los impuestos a alimentos de alto contenido calórico, bebidas azucaradas y también la propuesta de grabar a las empresas. Aquí en el Distrito Federal fue detenido otro sospechoso vinculado al asesinato de una persona en el bar Black, un crimen que según las autoridades desató un enfrentamiento entre bandas que derivó en el secuestro de 13 jóvenes en el bar Heaven y su posterior asesinato. Así lo informó esta tarde el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, Rodolfo Ríos y detalló que el detenido fue identificado como Mario Cerón García, de 34 años, quien habría confesado ya su participación en el homicidio de un supuesto narcomenudista el pasado 24 de mayo en el bar Black de la Colonia Condesa. El detenido ya está a disposición de la justicia en el reclusorio Norte por el delito de homicidio calificado. El Procurador Ríos dijo que no se tiene certeza todavía de una probable relación entre el detenido y los 13 jóvenes asesinados tras ser sacados del bar Heaven el 26 de mayo pasado.